Hola Juegos Amigos, soy Sergio desde el Bunker, para el baúl del coleccionista. Hoy quiero compartirles este Cobra Trooper, The SciShow, del año 2009. Vean aquí en la parte de atrás, tienen las armas, detalles, la clásica ficha. Abrimos el empaque, retiramos el papelito y podemos ver nuestra figura y del otro lado las armas. Procedemos a abrirlo. Les quitamos los blisters y ya podemos ver nuestra figura con su casco. Abajo se puede ver la base, para pararlo. Y de este lado, pares de manos, cargadores, cuchillo, pistola, detalleta. Se parecen cantimploras. Esa es la pistola con cartucho, cargado. Es el cargador de balas. Ahí está el mini detalle de la bala pintada. No le alcanza a focar la cámara. Vamos a meter su cargador y la pistola está lista. La metralleta parece ser una K-47. Modificada con un lanzagranadas. Una mira. No saben, el cargado se puede quitar, pues trae varios extras. Y la culata es plegable. Está impresionante el color. Es como un metálico negro, mate. El cuchillo trae este detalle en tela. Es un mini cuchillo, pero vean el detalle que trae. Está impresionante. El color metálico de la O. Este sería nuestro casco de soldado cobra. Y este es el cobra soldier. La figura de 12 pulgadas, un sexto. Este es el rostro trae con una especie de pasamontañas. Y después, en tela, la parte de abajo. Ahí pueden verle su rostro bastante enojado. El cuello con unas cobras impresionantemente detalladas. Su arnés, la clásica cobra roja. Vean como aquí lleva todo ese equipo de las cantimploras y los cargadores en la parte de en medio del traje. En toda esta sección. Aquí pueden ver que aquí va el cuchillo. Por el otro lado está la funda para la pistola. Guantes. Que se alcanzan a distinguir hasta las costuritas, supuestamente, del guante. Bolsos. Aquí en el pantalón. Rodilleras. Vean qué detalle de rodilleras. Y las botas. Ya con el casco. Es el clásico soldado cobra. Así se ve ya metido el cuchillo. Y la pistola en sus fundas. Vean qué bien agarra poses. Aquí como para sostener la metralleta. Aquí en esta pose. Agachado disparando. En esta pose como corriendo. Con la pistola. Qué buenas poses agarran estas figuras. Están buenísimos estos cuerpos de Sci-Show. Y enfundando de nuevo la pistola. Golpeando el cargador. Para insertarlo. En la metralleta. Esto es lo que quería presentarles hoy, amigos. El cobra trooper. De Sci-Show. Del año 2009. De Sci-Show. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.